Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy estudiaremos la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje la lección 5 porcentaje y la sección número 3 porcentaje de una cantidad respecto a otra les saluda el profesor o de jonathan mendez flores docente del centro de educación básica jose castro lópez en el área de matemáticas ubicado en el departamento de cortez municipio de san pedro sula la clase a desarrollar será la número 5 de las 6 que se tienen planificadas el objetivo es resolver problemas calculando el porcentaje que representa un número de otro el contenido lo podemos encontrar en la página 178 de la guía del docente y en la página 144 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link daremos inicio resolviendo la tarea asignada el día anterior esta consistía en resolver los ejercicios 5.5 que nos planteaban en el inciso a 8 es que porcentaje de 16 entonces lo que debíamos de hacer era determinar las magnitudes en este caso las magnitudes eran los números y los porcentajes los números involucrados son 8 al cual no sabemos qué porcentaje le corresponde por lo tanto le asignamos una variable x y el otro número en el problema era 16 y el porcentaje que le corresponde es 100% porque 16 es la cantidad total ahora habíamos dicho que para encontrar el porcentaje que representaba una cantidad de otra solamente debíamos de multiplicar la cantidad por 100 y dividirla entre el total es decir multiplicar 8 por 100 y dividirlo entre 16 así tendríamos 8 por 100 es 800 y dividido entre 16 nos da como resultado 50 quiere decir que 8 es el 50 por ciento de 16 muy bien en el inciso b nos planteaban que porcentaje es 12 de 12 por lo tanto las magnitudes siempre el número y los porcentajes tenemos el número 12 al cual le corresponde x porcentaje y tenemos el número 12 también que le corresponde el 100 por ciento al resolver si multiplicamos la cantidad por 100 que sería 12 multiplicado por 100 dividido entre 12 que es el total sabemos que el 12 se puede cancelar porque 12 entre 12 es 1 y 1 por 100 es 100 o sea que en este caso 12 es el 100 por ciento de 12 esto no podemos ver también de una manera lógica porque porque era la misma cantidad entonces él representaba el 100 por ciento de dicha cantidad y el último el inciso c nos planteaba qué porcentaje representa 2 de 5 los números y el porcentaje como magnitud como números tenemos al 2 y a él le corresponde x porcentaje porque es lo que estamos investigando y el 5 que representa la cantidad total es decir el 100 por ciento entonces multiplicaremos la cantidad que es 2 por el porcentaje 100 dividido entre total 5 teniendo así 2 por 100 dividido entre 5 2 por 100 es 200 y 200 dividido entre 5 nos da como resultado 40 quiere decir que 2 es el 40 por ciento de 5 con esto hemos dado solución a la tarea y ahora iniciaremos un nuevo conjunto de ejemplos siempre aplicando el porcentaje de una cantidad respecto a otra para ello tenemos el ejemplo 5.6 que nos plantea de 10 respuestas 3 están incorrectas qué porcentaje de las respuestas están correctas muy bien nuestro análisis y lectura del ejemplo debe ser muy pero muy minucioso por ejemplo aquí nos dice 3 están incorrectas pero la pregunta es con respecto a las correctas entonces nosotros concluimos si son 10 respuestas y 3 están incorrectas entonces concluimos que 7 respuestas están correctas y ahora podemos comenzar a analizar las respuestas con respecto al porcentaje que le corresponde esas son las magnitudes medibles la cantidad de respuestas y el porcentaje que le corresponde entonces como nosotros estamos analizando las preguntas correctas serían 7 de las cuales no sabemos qué porcentaje son pero lo vamos a encontrar por eso le agregamos la variable x y tenemos que el total son 10 respuestas entonces decimos 10 cuyo porcentaje correspondiente sería el 100% ahora aplicamos la regla que aprendimos en la clase anterior que para obtener este resultado debemos de multiplicar la cantidad por 100 dividido entre el total de preguntas en este caso que sería 7 multiplicado por 100 dividido entre 10 7 por 100 nos daría 700 y esto dividido entre 10 nos da como resultado el 70% entonces nosotros podemos concluir que el 70% de las respuestas están correctas en este ejercicio muy bien jóvenes los invito a comprobar lo aprendido resolviendo los ejercicios 5.6 que nos plantean los siguientes problemas inciso a de 40 estudiantes de la sección b 22 son varones y nos preguntan qué porcentajes de los alumnos son mujeres el inciso b se han pintado 24 metros cuadrados de un muro que tiene 30 metros cuadrados en total y nos preguntan qué porcentaje del muro no se ha pintado y el inciso c que nos dice de 80 frutas 72 están maduras y la pregunta es cuál es el porcentaje de frutas verdes muy bien jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy los invito a que continúen estudiando desde casa nos vemos pronto cuídense